Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nelly Valle y el día de hoy voy a estar hablando de un nuevo producto de Natura que es un lanzamiento que en realidad no sabemos si va a salir en otros aromas o si va a volver a salir en revista pero es el nuevo difusor de aroma de maracuyá que tengo aquí conmigo y que ya lo vengo probando varios días para poder hacerles esta reseña mi nombre es Nelly Valle, soy de Perú, muchas me han estado preguntando en mis cuentas de TikTok, en Instagram, de otros países si ya llego a Chile, si ya llego a México, la verdad no estoy segura cuando va a llegar, espero que llegue pronto si es que todavía no ha llegado y que les encante tanto, tanto como a mí pues este producto está como regalo dentro de la revista del ciclo 7 aquí en Perú y el costo es de 99 soles que en realidad si es un poco carito pero creo que lo vale por el tipo de envase que tiene, el diseño y este... y también creo que todo lo que nos va a durar este difusor de aroma nos viene tres productos dentro de este regalo que es en esta cajita el envase que es el que tengo acá al costado nos viene el repuesto del difusor de aromas con aroma de maracuyá y nos vienen cinco pelitos que nos vienen en esta cajita que también tiene con un diseño exclusivo de Ecos que es lo que nos dice Natura sobre este producto para poder usarlo dice llena el difusor de ambiente con el repuesto es decir, vacía el repuesto en el envase y coloca las varillas dentro del difusor así de sencillo, no es que se tenga que hacer más justo me han estado preguntando mucho en un video que hice en Tik Tok que se los voy a dejar por aquí de cómo armé este difusor que terminó en esa presentación me han estado preguntando mucho cómo funciona o cómo se arma o qué más se hace o si le tenemos que prender las varillas, iluminarlas o ponerle fuego pues no, simplemente es ingresar el líquido y poner las varillas las varillas son las que se encargan de difundir el aroma en el ambiente que tú pongas este difusor este aroma es el de maracuyá, huele igual que al frescor, huele igual que la crema de manos es el típico clásico aroma de maracuyá que ya nos gusta mucho a todos entonces es un aroma bastante agradable que creo yo que se puede poner en cualquier ambiente en la casa porque es un aroma como que fresco, frutal, no es empalagoso, no es dulce es como que un maracuyá rico y que se vende muchísimo entonces yo creo que de todas maneras va a gustar mucho entonces los palitos se van a encargar de la difusión y la presentación nos va a quedar así estos palitos se van a ir humedeciendo en base como que el aroma vaya subiendo y el tipo de aroma que bota, de todas maneras si lo acerco a mí se huele súper fuerte pero yo he estado probando en diferentes ambientes para ver cómo performan cada uno primero lo puse aquí en mi escritorio donde estoy todos los días prácticamente menos los días que voy a la oficina pero lo puse aquí en el escritorio para ver si olía y olía muy 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 sutilmente de hecho lo puse muy cerca a mí entonces sí lo olía pero cuando me arrimaba o me moví un poco pues el aroma se sentía muy muy leve pero ya si me alejaba unos metros la verdad es que no lo sentía y eso que en el ambiente donde yo vivo es un mini departamento no es algo tan grande pero no lo sentía en toda la sala comedor que es chiquita ya no lo sentía prácticamente era muy muy sutil entonces lo probé luego en el baño que obviamente es un ambiente mucho más pequeño eso es un baño de tamaño regular no es tan grande y con la puerta cerrada pues cada vez que abría la puerta para entrar al baño sí olía súper fuerte, súper rico perfumaba muy muy bien el baño y con un aroma mucho más intenso del aroma que podía yo sentir acá en el escritorio así que finalmente hice mi última prueba y mi único tercer ambiente que tengo que es un cuarto que es más grande que el baño es un cuarto no es tan pequeño pero tampoco es un cuarto grande no sé cuántos metros serán 3x5 por ahí pero lo dejé con las ventanas abiertas y sí le daba un leve aroma rico a maracuyá pero no era un aroma fuerte entonces creo que funciona muy muy bien para mientes pequeños si quieres que huela de manera intensa siento que el baño es un buen lugar y si quieres que huela de manera muy suave y sutil como acompañando el aroma de la casa pues ya en un ambiente mucho más abierto sí lo vas a percibir pero no tanto y sobre todo cuando estés cerca del producto no es que te perfume toda la casa porque no se siente así de fuerte creo que eso es lo principal que tengo para decir como les digo simplemente funciona así con las varillas no tienes que hacer nada nada más que dejarlo ahí y que vaya consumiéndose me preguntaron acerca de la duración pues no tengo la duración de esta porque aún no se me termina está por aquí ya lo ven usando varios días y yo creo que a Prox te va a durar un par de meses entonces luego que tendrías que comprar probablemente el repuesto de maratillá no sé si vayan a salir nuevos aromas me encantaría que salga alguno de castaña porque me encanta el aroma de castaña o de kumaru que es dulcecito para el invierno pero no sabría decirles porque he visto la revista y no hay otro aroma no sé si más adelante natural incluya porque la verdad es que ha estado súper súper pedido muchas personas me han estado preguntando por este difusor de aroma bueno espero que esta reseña les haya gustado si les encanta que su casa huela rico pues sí se los recomiendo aunque como les digo para un ambiente no tan amplio para que lo puedan sentir en un ambiente más pequeñito y si desean comprarlo les dejo el link de mi tienda online que siempre los dejo por aquí y mis redes sociales para que me escriban para que vayan a ver los videos que tengo también por ahí les mando un fuerte 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 abrazo siganse cuidando mucho y ya nos vemos en un próximo video chao chao Y ya está.